y hay cosas ahorita empezamos a sacar no hombre si hay un montón de cosas viejo wow que chulada vamos a pasar por aquí aquí a días que no encontramos nada pero vamos a ver andamos donde encontramos el espejo la vez pasada miren mira viejo lo que está aquí y miren amigos wow mire y de estos para poner en la mesa qué chulada mira nomás espero que no nos hayan roto no mira mira qué lindos hay bastante de eso están espérate estos los cuatro están buenos mira hay que lindos para hacer una decoración yo creo que son para la mesa o pero qué serán para poner la pared quizás verdad si estos son como decoraciones para la pared este solamente se le pega y mira nomás se le ha zafado tantito este otro igual aquí ve sólo se les mete aquí ve así así están los demás sólo se les ha zafado ahí tantito wow qué chulada si yo pensaba que era para la mesa pero creo que no verdad porque bueno no sé la verdad que aquí hay bastantes aquí más miren hay bastantes de estos wow qué chulada miren qué lindos y y ahora sí llevamos de todo miren esta vez a lo llevo a mi esposo nos va a ir a acomodar ya no fue bien gracias a dios que dice vio hay cosas y no sabes vamos a ver y creo que sí hay un tapete o mira aquí está una maceta también no hombre si hay un montón de cosas viejo pero ahorita ahorita me meto aquí hay un montón de cosas espérate nomás un reloj lo voy a sacar aquí con cuidado porque qué hay aquí guau mira lo que está aquí viejo espérate nomás aquí está el mismo mueble que vimos la vez pasada pero que hay algo mira sí una moledora de papel creo que es como se llama aquí está bien mira completita una maquinita para moler el papel guau amigos vamos a ver cosas vamos a ver cosas vamos a ver cosas vamos a ver cosas mira viejo hay una caja de esta para gatito oh pero está abierta así la llevamos verdad mira mira es una arena de esta si si arena para acá arena para acá arenita ok 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 aquí echa la mina para que no se vaya a salir y si no se va a hacer un solo reguero en el carro si quiere lleva la de una sola vez viejo ok mi esposo se va a llevar esas cosas para allá y miren aquí está un tapete guau qué lindo miren qué preciosura de tapetito para la cocina oh miren lo rajaron no importa porque no le pasaron para el otro lado lo rajaron nomás por debajo miren qué buena gente son no lo dañaron de este lado miren aquí hay cosas aquí no sé qué sea pero aquí está un reloj mira este reloj o no tiene las demás verdad pero para decoración vea que sí lo vamos a llevar solamente una tiene mira y ya se la saqué y ya se la saqué para decoración a alguien le puede gustar esto a alguien le puede gustar esto mira esto mira esto hay vasos pero estos están quebrados verdad hay dos buenos viejos allá los sacamos aquí están estos otros mira estos si están buenos todos creo uno nomás está bañado y miren y miren qué es esto yo te iba a decir que era una cafetera pero es una lámpara solar guau mira guau mira lámparas solares mira viejo aquí está esta bolsada llena de cosas esto es para plantitas mira esta lamparita creo que se les quebró el vidrio pero sí creo que se quebró uno pero mira está bien linda mira nomás qué chula de cojines y miren hay todos oh no es que esto es algo de un este si es de un set porque aquí están las fundas de un set de cama mira esto es una máquina para cortar pelo aquí hay luces sí sí aquí hay cosas para el pelo no quiero que se vaya a salir no esto se va a salir de allí mira se va a chorrear mira esto aquí está esto esto son medicinas mira para el carro ve no para la casa creo que son estos para el carro son para la casa aquí hay otro ve un shampoo no es un body wash mira esto está sellado eh qué es esto ok eso ya es todo qué es esto oh esto es para los insectos mira yyyy mira aquí está una caja de esto no más porque está abierta la caja pero las bolsitas están selladas esta ya no la tiene miren miren otro reloj este sí tiene las dos agujas miren qué hermoso está miren no es esta bueno otra vez está más otra vez es esta más otra vez no es esta miren esta sí la vamos a llevar miren esta otra vez miren esta sí la vamos a llevar Hay cosas Ahorita empezamos a sacar Mira Si, espera un minuto Wow, si hay muchas cosas Si Miren amigos Cuanta ropa Ok, esta ya la vamos a ver Miren Aquí hay mucha ropa Me voy a meter Wow, mira lo que hay aquí Mira no hay mas Mira viejo Pura ropa hay aquí Mira Que cantidad de ropa Mira Wow Y aquí Vamos a meter Mira Wow Cuanta ropa hay aquí Miren nomas amigos Bendito sea Dios Miren Que maravilla Montón de zapatos Miren Mira Y Allá se los enseño Miren Aquí hay mucha ropa Mira este reloj Mira Wow que maravilla Aquí está Aquí está un reloj Zapato Que ropa Miren Aquí hay Miren Ay Ahí se cayó algo Miren esto Miren esto Wow Mira Aquí hay un montón Oh my god Mira lo mas Wow Mira 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 Aquí hay toallas Braciares Mira Los zapatos están los pares Mira Wow Wow Esta sorpresa amigo Miren como es Dios Que maravilloso Van bastantes zapatos No se si todos llevan pares Pero Allá lo vamos a ver Allá hay un montón De zapatos Allá abajo Mira Miren esto Ay Estos son los que huelen rico Mira Huelen a canela Aquí están los zapatos No se si todos van a tener pares Pero Allá lo vemos Vamos Mira Aquí hay cosita Ve Otro zapato Aquí hay mas zapatos Ay Esto huele rico Aquí está otro No Estos no Estos ya están quebrados Mira 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 esto Mira esto Aquí hay dulces Me voy a llevar estos dulces Mira Wow Estos huelen bien ricos Estos dulces si me los llevo definitivamente Esto no los dejo Estos dulces Estos Huelen bien ricos Son de menta con canela Estos si no los dejo Ok Estos si ya Se revolvieron Mira aquí Hay unos botes Hay unos botes Esto solamente uno se quebró Todos están ahí Voy a sacar la caja aquí Solo esto voy a poner allá Sí Toda la caja Allá lo vamos a limpiar Enseñaselas ahí Miren amigos Son cinco botes de esos Qué hermoso Vamos a seguir buscando aquí Wow Aquí hay más cosas Mira aquí está una cosita para las manos Una cajita de estas Mira Oh sí Esta está quebrada Espérate Aquí está la tapadera de esta Y esta está quebrada Entonces le vamos a poner esta tapadera blanca Mira Porque es que hay otro que está ahí El otro está quebrado Sí El otro está quebrado Mira Este tiene este hoyo aquí Y tiene aquí Ve Entonces la tapadera de esta Ahí está Mira Jabones O champú O acondicionador No sé Ok voy a mover esto Mira 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 Aquí hay más ropa Mira nomás Aquí hay llenas Y zapatos Aquí hay de todo Más ropa Mira nomás Aquí hay llenas Y zapatos Sí he llenas Ya está Imagínate A ver Ven Voy a seguir usando aquí Esta no tiene nada mira esta cosita para acá viene ok vamos ok nos vamos porque viene un cambio vamos a chequear a este lado porque aquel lado ya buscamos bien ya te voy a sacar esta cajita mira aquí hay mapes, aquí hay ropita quiero ver esto aquí hay otra llena mira viejo lo que está aquí aquí hay una espiguita una sillita mira aquí está completita ok esta la vamos a sacar en la caja es una sillita ahí la lleva es como para sentar los niños cuando o creo que se mece también no estoy segura o es para darles de comer ok no más quiero ver esta otra caja espérame solo voy a llenar esta otra caja ok esta caja no tiene nada y ahí ya busqué hasta el fondo eso es todo ya vámonos vámonos al siguiente vámonos ok mis queridos amigos y amigas miren les voy a mostrar todas las cosas que recolectamos como pueden observar recogimos bastantes cosas esta vez creo que nos han dejado la tienda abierta para que nosotros agarramos todas las cositas miren que maravillas aquí hay unos jabones para lavarse las manos este que está aquí está sellado este es para los mosquitos este par de zapatos miren si se fijan uno es 9 y el otro es 7 pero yo no le veo la diferencia yo lo medí por la parte de abajo y pues se ven igual el tamaño está igual así que lo voy a contar como un par aquí están estos dos pants que están bien bonitos estos son de los que son aquí como socaditos de la parte de abajo miren están bien preciosos viene uno negrito y el otro de ese color que este es mi color favorito miren ese color si me gusta aquí están todos los zapatos aquí hay muchos que solamente son los derechos otros son izquierdos pero pues los voy a guardar por un tiempito ojalá y tiraran también los otros para poder completar esos pares los voy a tener en la bodega están todas estas cosas que no sé si son para mesa déjenme en los comentarios ustedes ahí porque es que son bien dobles miren son así como bien dobles creo que solo son para decoración déjenme y ustedes en los comentarios ustedes saben que siempre me gusta leerles están estos azulitos también estos nomás traían zafadito uno de estos pero ya los acomodamos nosotros y pues ya están completitos aquí viene esta cosita que es como para poner la mano cuando uno está en la computadora unos vasitos de estos vienen seis creo hay tres aquí y allá también viene uno quebrado por aquí está esta maquinita para cortar pelo está completamente en su caja miren que chulada amigos completita este es una cosa para teléfono de estos siempre encontramos está esta cubetita con unos juguetitos ahí adentro miren que bonita bien chula esta otra también miren toallitas para los bebés una ya había topado al contenedor pues están así esta cajita me la traje esta yo pensaba que no estaba quebrada pero tiene una esquinita por ahí pero miren está bien preciosa estaba en la otra pero pues si estaba más quebrada así que pude recuperar esa aquí hay más llenas este sí son del número 7 los dos así que está el par completo están esas otras otros zapatitos miren qué lindos aquí estos rosaditos también que están bien hermosos miren son número 7 como para un año yo creo bien lindos aquí hay unas camisetas creo que este era el patete de 3 le falta 1 hay 2 este otro par de llenas aquí este dice que uno es 8 el otro es 9 pero igual yo le veo miren aquí no tienen los números pero yo los veo del mismo tamaño o si es un número diferente pero pues no es nada miren aquí están estas sandalitas que preciosa también son un número 7 un paquete de calcetines estos otros zapatos que este sí viene el par aquí viene con su seguro todavía miren qué bonitos este par de cortinas y viene completo no más esta blanca vienen completas de aquí estas vienen solas pero están bien preciosas miren qué chulada está esta otra también que está bien linda y esta de baño miren este viene el set completo trae los ganchitos también para ponerla y pues viene la cortina que está bien hermosa para un baño está esta otra también que viene sola miren esos ganchitos qué lindos aquí está este tapete que este ya lo vieron ustedes que está bajado del otro lado pero de aquí encima está bien bonito y aquí viene más ropa para una princesa miren esta creo que es una a ver esta es una sobrefunda esta es como no sé cómo lo llamen ustedes miren para ponerla así bien bonita creo que es como para un vestido encima del vestido se pone no estoy segura está este vestidito miren qué lindura de vestidito miren qué chulo este creo que es como para unos seis meses porque está bien chiquitito y una camisita luego aquí están todos los brasieres vienen como cuatro o cinco brasieres si no me equivoco están dos de estos está este otro miren este el mismo con este y pues este blanquito y una toalla miren aquí están todos los chores esta toda de ropa para niños está este chiquitito otro chorcito para llevar a la playa esta otra miren qué bonito esta es una pijama otro chore más ropa para chiquito y está ese traje que viene la camiseta y el pan también esta aquí es una bufanda o la ponen también en las carteras viene así miren qué bonita me gusta ese color esta aquí es una licra también para niña bien bonita este es un vestido sin manguitas este si el tirantito se le zafó pero pues se le puede pegar está bien lindo luego está este paquete de toallitas que este parece que eran dos pero no sé qué son o si hay hasta el otro miren son dos paquetes de toallitas de estas qué lindas para poner en el baño miren para la decoración están bien preciosas están estos zapatos también que este si es el pan son unos siete y medio aquí hay un calzón más calcetines todo el paquete de calcetines otro paquete de calcetines por aquí más una gorra aquí estos calcetines creo que ya se los enseñe aquí hay más chores miren este como para dormir está estos también más chores y todos los demás creo que son calzones paquetes de calzones completos miren qué chulada estos de aquí también traen las colas están bien bonitos está este otro chore por aquí este es un suéter azulito miren qué lindo y esos cojines que también vienen dos que esos son de un set de cama pero pues no encontramos el edredón pero si me traje los cojines porque están bien preciosos este reloj me lo traje como para decoración yo sé que a alguien le puede interesar porque está bien bonito el otro si tiene las agujas y miren cuánto valía 36 dólares está bien precioso son dos de esos y lo que más me ha encantado son estos botes miren que esto me lo van a ver a mí en el pantry que estoy haciendo está bien chulo todos esos botecitos para almacenar cositas miren están bien lindos ese reloj también que trae quebradito como allá en una esquinita y no sé por dónde yo le vi dos esquinitas oh esta miren pero está bien precioso esto estas son unas lámparas solares pero aquí está esta silla que está toda completita en su caja miren qué maravilla es una sillita de esta o bueno la puse del otro lado creo pero ustedes se pueden dejar por ahí miren está bien preciosa gracias a dios pues no la dañaron ahí está toda completa nomás está de armarla y pues está bien linda aquí por último les voy a mostrar todas estas camisetas creo que aquí hay ropa de adulto esta es una camiseta aquí hay chores esta faldita esta esta es una falda larga también miren es una falda bien larga aquí está ya se las extendí ahí bueno medio se las extendí para que ustedes la vean esta otra es una camiseta también una blusita manga larga miren qué bonita y por último está ese pantalón miren qué chulo están también todos estos pares de zapatos miren este si no trae quizás se le cayó lo que traía adentro pero o vienen así no sé pero miren qué bonito y estos y estos que en el video pasado también me encontré unos rosados ahí están miren vienen dos pares de esos y vienen completitos gracias a dios ahora para el frío se ocupa mucho eso y esta lamparita que está bien preciosa miren qué linda esta solamente trae un vidrio quebrado pero no se le echa de ver y está bien linda trae el espejo ahí abajo miren bien preciosa aquí está donde viene quebrado el vidrio este pero no se le ve miren no se le ve para nada como es transparente y pues esta bolsita que está súper encantadora no está dañada completita miren qué chulada niños esto es increíble parece como les digo nos dejaron abiertas las puertas de la tienda y pues sólo fuimos a agarrar también está esta cosita para poner en el baño bien bonito se me olvidaba mostrarles estos tres botes que vienen aquí de estas cositas miren que huelen bien rico a canela están súper olorosos estos me encantan definitivamente estos me lo van a ver ahí en mis decoraciones que están bien chulos creo que uno de estos lo puedo poner en el baño o a dónde los puedo poner déjenme en los comentarios ahí saben que siempre los leo y pues los estarán viendo en los próximos videitos en los blogs que les voy a hacer miren qué chulo ok mis queridos amigos y amigas gracias por haber llegado hasta el final del video no olviden que los quiero con todo mi corazón y nos vemos hasta un próximo videito bye